Hola amigos Joutuberos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de un juego que acabo de terminar claro, conserva algunos y unos cuantos errores, pero el juego es completamente jugable, muy bueno y... se los voy a enseñar y después de la demostración lo voy a subir y el link se los dejaré en la descripción como ven se llama Level Creator una breve demostración ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí lo dejo ¡Gracias! 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 más porque no quiero dejarles más pistas de cómo pasar los niveles, eso ya dependerá de usted. Voy a ir accediendo a menos. Y bueno, hasta aquí lo dejo. En la descripción del video les dejo el link. Hasta luego. Gracias.